Hay una teoría muy loca que explica que en verdad la película de Aladdin de Disney no sucede en el pasado, sino en el futuro. Vale, sé que esto es muy loco, pero espera, espera, escucha. Para entender esta teoría hay que enfocarse principalmente en el personaje del genio. Cuando Aladdin encuentra la lámpara por primera vez y la frota, el genio sale. Y lo primero que dice el genio al salir es esto. 10.000 años en la lámpara acaban por darse artritis, ¿no crees? Y acto seguido empieza el show de referencias y cosas imposibles. El genio saca un micrófono, luces de neón, se convierte en una máquina tragaperras, transforma a Abu en un coche, se convierte en modista de ropa y se transforma en personajes como Groucho Marx o Arnold Schwarzenegger. Casi todas las referencias que hace el genio durante la película se basan en la época de los 90, por lo cual diríamos que la última vez que el genio despertó era en los años 90, o sea que lleva 10.000 años durmiendo. Es que incluso el narrador del inicio de la película pretende vendernos cosas que no son de esa época, como un tupperware o una freidora. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado para que el mundo esté así? Tiene una explicación, muy loca pero la tiene. Para esto tenemos que ir al videojuego de Aladín para la Sega Genesis. Uno de los videojuegos de Aladín más famosos creados con la aprobación de Disney. En este juego podemos encontrar detalles que confirmarán esta teoría. En uno de los niveles en que llevamos a Aladín por el desierto podemos ver varias señales de tránsito, como este cartel rojo de Stop. Además, en la arena podemos ir viendo que hay esqueletos humanos, esqueletos de gente muerta. De la calor, sí, pero creo que llevan muchísimo más tiempo ahí. Estos detalles confirman, y sobre todo la señal de Stop, que algo pasó en ese mundo. Allí había coches y ahora no hay. ¿Qué pasa? La explicación de lo que ocurrió lo encontramos unos niveles más adelante. En este nivel, dentro de la cueva, podemos observar los restos de una bomba nuclear. Entonces, la teoría es básicamente como una tercera guerra mundial que acabó con casi toda la población y casi todas las grandes ciudades. Los humanos que quedaron tuvieron que empezar de cero y solo sobrevivieron en los lugares más remotos y apartados, como por ejemplo la ciudad de Áraba. Fumada al canto. Disney es muy famosa por meter pequeños easter eggs y meter muchos de estos detalles en sus películas. ¿Crees que Disney escondió esta teoría en la película y en el juego? ¿O simplemente es una locura de la gente? Déjame tu opinión en los comentarios.